Cuando llegaron las campañas de vacunación, lo hicieron con una hoja de ruta en la que no solo estaban marcados los grupos prioritarios, sino también los plazos de administración. No obstante, los países no contaban con el retraso en el suministro que se ha producido en las últimas semanas y que en mayor o menor medida estaba afectando a toda Europa, algo que ha generado una duda en común. ¿Qué pasa si te pones la primera dosis de la vacuna y la segunda llega fuera de plazo y si no te la inyectan? Ante esta tesitura, los gobiernos de la Unión Europea han adoptado diferentes estrategias. En España, por ejemplo, se ha optado por dar prioridad a la segunda dosis para intentar cumplir el plazo de administración. Por ello, en algunas comunidades pausaron la inyección de la primera para poder llegar a ambas. En Reino Unido, sin embargo, se han decantado por inocular la primera dosis al mayor número de personas posible. Para ello, han tomado la decisión de retrasar la segunda inyección hasta 12 semanas. De esta manera, el país puede disponer de todas sus existencias para este primer turno. Las autoridades sanitarias británicas confían en que, con esta táctica, conseguirán que un mayor porcentaje de la población pueda desarrollar cierto grado de inmunidad frente al coronavirus. ¿Pero qué dice la ciencia? Los epidemiólogos se han pronunciado sobre la posibilidad de recibir la segunda inyección fuera de plazo o no recibirla y lo cierto es que hay quien no ve demasiados riesgos. Para ello, se basan en el comportamiento de otras vacunas. Cuando una persona desarrolla una respuesta inmune, esta no alcanza un punto máximo y después cae en un periodo corto de tiempo. No obstante, la OMS tiene otro punto de vista. Según sus expertos, en el caso de Pfizer y BioNTech, existen muy pocos datos empíricos que respalden la decisión de prorrogar el plazo entre las dos dosis de 3 a 12 semanas. A esto ha añadido que una inmunidad imperfecta favorece el surgimiento de nuevas mutaciones. La recomendación de la Agencia Europea del Medicamento va por la misma senda. Una alteración de este tipo requeriría un cambio en la autorización comercial y más ensayos clínicos para justificar el plazo. De lo contrario, se consideraría uso no aprobado y añade que el plazo no debería pasar los 42 días. Las encargadas de desarrollar y producir la vacuna contra el COVID-19 también tienen algo que decir al respecto. El antídoto firmado por Pfizer y BioNTech no tiene pruebas de que su vacuna siga protegiendo a los ciudadanos si la segunda dosis llega pasado el plazo de 21 días, ya que todos sus ensayos se llevaron a cabo dentro de ese periodo de tiempo. Lo mismo ocurre con la de Moderna. En el caso de Oxford y AstraZeneca, sí experimentaron con diferentes plazos. No en vano, descubrieron que si aumentaban los tiempos hasta dos o tres meses, los voluntarios tenían una mejor respuesta inmune. Eso sí, advierten que este no es un resultado a tener en cuenta puesto que el grupo de muestra era demasiado pequeño para sacar conclusiones definitivas al respecto.